Hay una cosa que yo quiero Es que tú sepas lo que siento Pase lo que pase, si es contigo todo irá bien Hay días que son muy difíciles Eso lo sé, así es la vida Pero te juro no me importa si es contigo todo irá bien No hay tormenta que destruya nuestro hogar No hay lluvia que pueda penetrar esta sombrilla de amor No hay barreras que se pueden interponer entre tú y yo No existe un invierno que pueda enfriar tu cariño y tu calor Si tú supieres cuando yo te quiero y como yo me desespero Cuando te enfadas cuando hay pelea Es tenso cuando sube la marea Es normal, solo aferrarte a mi lado No hay tormenta que destruya nuestro hogar No hay lluvia que pueda penetrar esta sombrilla de amor No hay barreras que se pueden interponer entre tú y yo No existe un invierno que pueda enfriar tu cariño y tu calor Si es contigo sé que venceremos Dime cómo es, yo te seguiré Esto es profundo que sepa el mundo Que eres tú quien me da fuerza y mi valor Si es contigo sé que venceremos Dime cómo es, yo te seguiré Esto es profundo que sepa el mundo Que eres tú quien me da fuerza y mi valor No hay tormenta que destruya nuestro hogar No hay lluvia que pueda penetrar esta sombrilla de amor No hay barreras que se pueden interponer entre tú y yo No existe un invierno que pueda enfriar tu cariño y tu calor Yo te voy a sostener Si es contigo todo Irá bien Yo te voy a sostener Si es contigo todo Irá bien Te voy a sostener Te voy a sostener Nena, dime qué tú sientes mientras te estoy abrazando Besándote el cuello Quitándote la ropa Pues para mí es como entrar en otro mundo Esto es profundo Oh, qué rico ¿Cómo eres? ¿Qué suavecita que te sientes? Solo dime que me quieres Mientras te sostengo Y te demuestro lo que siento con mis gestos Cierra los ojos Cierra los ojos Vete en el viaje que hoy yo te ofrezco Uh, entrega todo Uh, entrega todo Uh, todo Este pasaje para mí no tiene precio No Uh, voy a besarte toda Voy a abrazarte bien Voy a decirte al oído que te quiero nena Nunca te sientas sola Te voy a proteger Quiero que sientas que soy tuyo nena Quiero ser tu héroe 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 Hoy mirándote a los ojos El brillo me impresiona Sé que te gusta todo Te juro se te nota Que en el momento tú estás en otro mundo Esto es profundo Oh, más yo te tiento Y más fuerte te sostengo Oh, ha llegado el momento De explotar tu sentimiento Y ya te siento Oh, cierra los ojos Oh, cierra los ojos Vete en el viaje que hoy yo te ofrezco Uh, entrega todo Todo Este pasaje para mí no tiene precio No Voy a besarte toda Voy a abrazarte bien Voy a decirte en el oído que te quiero nena Nunca te sientas sola Te voy a proteger Quiero que sientas que soy tuyo nena Quiero ser tu héroe 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 Llévate al cielo con mis besos Quiero ser tu héroe 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 Quiero ser tu héroe 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 Llévate al cielo con mis besos Quiero ser tu héroe 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 No hay nada Quiero ser tu héroe 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 Quiero ser tu héroe Quiero brindarte pasión Cariño Calor Quiero verte libre Feliz Yo Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe Girl Who are you holding You'll be holding me Well, 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 well Shit if y'all don't mind Can I talk about this woman I have She's always complaining about the things she got to And the things her girlfriend got to